minutos, auxilio, ayer bajé de paracas, me caí y me perdí, dormí en el monte, por favor, quien lea esto, venga a ayudarme y dé aviso a Defensa Civil para que me rescate, no puedo caminar, nadie pasa por aquí. Esto forma parte del mensaje que escribió la valerosa profesora Gloria Machuca en una tabla de picar para que la puedan encontrar. Te lo habíamos comentado, ella estuvo perdida ocho días en la zona andina, en la sierra de Guaura. Fue encontrada recién el último domingo 7 de abril, tras caer a un acantilado de 16 metros. ¿Cómo sobrevivió? ¿De qué manera pudo permanecer, no ilesa, pero al menos sobrevivir dentro de este escenario tan, pero tan tenebroso? Vamos a conversarlo con Lucero Cernaque Machuca, hija precisamente de la valerosa profesora Gloria Machuca. Lucero, bienvenida a RPP, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, estoy bien, ya más tranquila, contenta, feliz. Nos imaginamos, Lucero. Por favor, antes de que nos cuentes algunos detalles más del hallazgo de tu mamita, cuéntanos cómo se encuentra ella. ¿Qué les han dicho los médicos? ¿Cuál es su estado de salud en este momento? Está estable, ella está tranquila, está contenta, está emocionada porque va a regresar a su colegio, ya nos pidió disculpas porque no nos está haciendo caso y va a regresar a su colegio con sus niños. Claro, y este comentario es bueno poder interpretarlo. Muchas personas no saben, Lucero, que tu mamita trabaja en una zona, reitero, es una zona de la Sierra de Lima, pero que queda a seis horas aproximadamente de cualquier sector urbano. Tiene que caminar muchísimo. Ajá, sí. Claro, pero a pesar del accidente, ella quiere regresar a seguir laborando. Sí, así es, así es. Claro. Ella quiere regresar a su colegio. Ella no quiere abandonar a sus chicos. Oh, qué impresionante, realmente, qué impresionante. Ahora, ¿qué les ha contado de estos días en los que estuvo perdida tras caer acantilado? ¿Cómo pudo sobrevivir Lucero? A ver, mi mamá, recién estoy yo asimilando todo y mi mamá se cayó el mismo día que salió. Ella salió el día domingo a las nueve de la mañana rumbo a Anay, pero ella ya estaba, lo que pasa es que mi mamá estaba confiada. Ella creyó que ya conocía el terreno, el lugar, y por eso quiso hacer un des... Ella se desvía, ella quiso cortar camino. Entonces, es ahí donde ella se cae. Entonces, al caerse, es donde se cae y pierde el conocimiento todo el día. Todo el día, porque según lo que ella me ha ido contando, o en todo caso, si es que se ha desmayado, se ha quedado inconsciente, habrá sido solo un día. Porque ella recuerda, ha contado todos los días. Ella estaba lúcida cuando la encontraron. Mi mamá, lo que la ayudó, una de las cosas que la ayudaron a sobrevivir es, primero, que cargaba la mochila con bastante ropa. O sea, lo que la hizo caerse también la ayudó, porque se cayó y la mochila es la que ha amortiguado la caída. Ese detalle es muy importante, Lucero. Pero la mochila cargaba ropa y esto amortiguó su caída al acantilado de aproximadamente 16 metros. O más. Ajá, claro, claro. Porque tiene todo el cuerpo entumecido, no puede caminar, no puede levantarse. Hoy ya ha podido sentarse un par de horas, pero no puede todavía ella movilizar su cuerpo. Apenas puede mover las manos. No tiene nada grave, pero necesita mucho, mucho reposo, reposo absoluto. Por eso es que se ha quedado internada. Porque, por eso, para que sigan observaciones, porque apenas se le ha encontrado. Ha sido una semana completa que ha estado resistiendo la fractura de sus costillas. Entonces, por eso es que los médicos han decidido mejor tenerla internada. Y también porque en sus pies, ella al estar arrastrándose para llegar al río, para poder tomar agua, se ha lastimado la piel y se le ha hecho una infección. Claro que es algo superficial nada más, pero es una infección. Pues, o sea, tampoco no es tan bueno. Y en esta mochila, ¿ella guardaba algún tipo de alimentos con los que pudo al menos sobrevivir? Claro, claro. Mira, ella llevaba un molde de queso que una mamita de sus alumnos le había regalado para que traiga limpo. Le habían regalado papas, unas papas que recién habían cosechado. Que habían cosechado y se las habían dado a mi mamá y mi mamá traía. Por eso es que justamente el día martes o miércoles, ella intenta hacer una fogata, porque ella también tenía fósforos en la mochila. Pero, ¿qué sucede? Ella no puede prender. Yo he visto, no he llegado yo al lugar, porque yo me quedé sola en Anae, pero he visto los videos y las fotos porque he visto y he visto que el fósforo está todo destrozado. Muy aparte de la lluvia, está todo destrozado. Y yo me imagino que debe haber sido porque mi mamá, después de su caída, ya no ha podido moverse tanto. Ya ha debido tener el cuerpo entumecido, temblorosa las manos y el nerviosismo, más la lluvia, porque ha llovido hasta el día jueves a cántaro durante todo el día. Sí, claro, claro. Entonces, eso es lo que la ha ayudado. Lucero, hace unos instantes yo estaba leyendo un poquito de lo que tu mamita, por cierto, tiene una linda letra tu mamita, escribió en una tabla de picar. ¿Dónde dejó esta tabla de picar? La tabla de picar la deben haber encontrado lo más cerca a donde ella ha caído, porque ella se ha arrastrado bastante para poder llegar al río, para tomar agua. Porque ella no traía agua, solamente traía su molde de queso, sus papas y un chocolate. Un chocolate o unos chocolates, eso sí no estoy segura, pero sí sé que llevaba chocolatitos. Qué increíble historia, realmente. Lucero, la historia de tu mamita está como para llevarla al cine. Yo lo había comentado, la realidad supera la ficción. Fácilmente ustedes pueden vender esa historia al cine y estoy seguro que sería una película muy taquillera, Lucero. Bueno, lo bueno de todo esto es que el final ha sido positivo y no ha sido negativo. Lo que a mí ahora me mantiene feliz, tranquila, contenta, es haber logrado encontrar a mi mamá viva. Porque yo sabía que la iba a encontrar, pero tenía miedo la forma. Sí, sí. Y hay que resaltar también, Lucero, la valentía de tu mamita, no solo por sobrevivir, sino por el hecho de que quiere regresar a laborar. Así como muchísimas maestras, profesores, que realmente tienen que esforzarse muchísimo para llegar a su centro educativo, Lucero. Así es, sí, pues, así es. Es que le gusta enseñar, le gustan sus niños. Es lo que a ella le gusta, es lo que a ella le nace. Claro. Ese era su sueño de niña, así que nosotros lo único que hacemos es apoyarla, nada más. Claro. Es lo que nos queda. Y admirarla, pues, ¿no? Por supuesto. Y eso es importante. Hay que admirar el trabajo de tu mamita, su fuerza, su valentía, su coraje. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo le están mimando? ¿Cómo le están ingriendo también a tu mamita, que va a necesitar mucho cariño de ustedes? Te lo diré si es que logra escuchar la mamita de su alumno, Gonzalo, como una princesa. Que se sienta tranquilo su alumnito, porque la están tratando como una princesa, tanto el hospital como la familia. Lo único que es que nos sentimos un poco celosos, un poco, ¿qué te digo? Porque si fuera yo no volvería, pero bueno, es su propósito. Ella dijo eso, es mi propósito y es lo que me gusta. Qué lindo. Qué linda historia realmente, ¿eh? Lucero, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Conexión en RPP. Un besito, un abrazo para tu mamita, por favor, ¿sí? Ya. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y esperamos ver esta historia en el cine, por favor, ¿eh? Bueno, Lucero Cernaqué Machuca, hija de Gloria Machuca, una valerosa profesora que, te lo hemos contado, sobrevivió tras ocho días de estar perdida, de caer a un acantilado y ahora quiere regresar a seguir trabajando, a tener esa cercanía con sus alumnos, a brindarle cariño a sus alumnitos, a quienes extraen. Imagínense, a pesar del accidente, va a volver a laborar en este colegio para el que tiene que caminar seis horas con el fin de llegar a trabajar como muchas maestras, como muchos profesores que lo dan todo realmente en su importante labor diaria. Volvemos.